Amar es sufrir, quiere gozar, el que ama pretende servir, el que ama su vida la da, el que quiere pretende vivir, nunca sufrir y nunca sufrir. El que ama no puede luchar, todo lo da, todo lo da, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final, es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El amor es el cielo y la luz, el amar es total plenitud, es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz, la gloria y la paz. A todos los que están conectados, gracias. El que querer es la carne y la flor, es juzgar en los oscuros rincón, es morder, arañar y besar, es deseo jugar, es deseo jugar. El que ama no puede luchar, todo lo da, todo lo da, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. Es que en qué punto puede acabar, el amor no conoce el final, es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Todos sabemos amar. Todos sabemos saber, pero pocos sabemos amar. Un saludo hasta a Rosa, saludos. Saludos Rosa. Saluditos, saluditos. Gracias. Gracias Rosa y también su saludito. Gracias en la fuente, saludito. Vamos dejándose hablar. Saludos. Vamos dejándose hablar. Bravo, dice en el monte, dice. Gracias. Bravo, bravo. Aquí estamos. De aquí, poniéndole sabor. Confianse que me quieres. Confianse que me quieres. Arcia Costa, va. Confianse que me quieres. Arcia Costa, va. Confianse que me quieres, Arcia Costa. ¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué haces junto a mí? Si todo está perdido, amor ¿Qué más me puedes dar? Si nada puedes dar que la huella de otro grándolo Locura revivir, inútil sentir Un amor que ya se fue ¿Por qué volviste a mí? Si estando junto a ti Yo siento que más solo estoy ¿Qué piensas tú quién soy? ¿Qué crees que un día voy a pedir que no te alejes más? No tengo que pedir, ni sé lo que pedir Si todo mi deseo es paz ¿Qué culpa tengo yo? Si todo se perdió Si tú quisiste así ¿Entonces qué quieres de mí? Si hasta el llanto que lloré Se fue por ti No sé ¿Qué culpa tengo yo? Si todo se perdió Si todo se perdió Si tú quisiste así ¿Entonces qué quieres de mí? ¿Entonces qué quieres de mí? Si hasta el llanto que lloré Se fue por ti Se fue por ti No sé Oye Ya le pusieron otro nombre El gato entregado Saluditos 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 Déjame Déjame Saluditos Saluditos Rosa Don Nelson Saludo Rosa Saluditos Rosa Cortés Saluditos 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 A Corrupto ¿Quién será? Saludos a Corrupto Saludos a Corrupto Saluditos Saluditos Gracias a la fuente Saluditos Déjame Te mal No soy un gato Ale El mismo Ah ya ya le entendí Sí ya Déjame 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 Comercia Costa corazón Dejame Sí Déjame Déjame De jugarse a costa. ¿Veis ahí? No es esto. ¿Va que no? ¿Veis aquí? Déjame ponerse costa. Esa me salió. Bueno, para guardar. Ay, chido. Qué raro que no salga. Arce a costa, señor. Qué raro que no salga. Ya no nos sirve la rocola, mi hermano. Déjame arce a costa. Déjame. ¿Esa va? Al fin cayó. Yo creo que esa es. Porque ahí dije déjame. Al finca. Ya no quiere la rocola. Ya no quiere la rocola. Como siempre. Dos amantes. Cada noche. En cada instante. Para hacer. De un nuevo amor. Sé. Que ya lo nuestro terminó. Déjame. Si has olvidado. Que te quiero. Déjame. Si has encontrado un nuevo amor. Déjame. Déjame. Más nunca olvides. Que el primero. Que te enseñó a amar. Fui yo. Déjame. Si has olvidado. Que te quiero. Déjame. Si has encontrado un nuevo amor. Déjame. Más nunca olvides. Que el primero. Que te enseñó a amar. Fui yo. Cuánto tiempo. nos dijimos yo te quiero amor mío ahora sé que te vas ahora sé que nunca nunca volverás déjame si has olvidado que te quiero déjame si has encontrado un nuevo amor déjame más nunca olvides que el primero que te enseño a amar fui yo déjame si has olvidado que te quiero déjame si has encontrado un nuevo amor déjame más nunca olvides que el primero te enseño a amar fui yo déjame te has olvidado que te quiero te has olvidado